Continuamos aquí en el Reforma, esta vez vamos a salir de aquí de Tijuana y como no hay centrales, vamos a salir de una gasolinera con este Irizar I6 de Valle del Guadiana creo que esta línea sigue existiendo pero ya le actualizaron el diseño y ahora ya es de un color turco, es así chingón y usan Irizar I6S y además todo lo que se encuentran en la flota de estrella blanca todo lo que hay ahí, entonces tenemos este I6 de Digital Magic Studio el Premium Plus que de Premium Plus no tiene mucho ahorita vamos a hablar de eso vamos a salir a San Luis Río Colorado, supongo que va a ser una rutilla corta y pues de una vez vámonos pero por qué dije, por qué dije eso de que de que es Semi Premium Plus o que está en entredicho si eso es como se vende en la página de DMGS pero ¿acaso solo me dedico yo a tirarles mierda? pues no tengo mis razones porque ese modelo salió con con la misma línea que siguen todos los remasterizaciones de Digital Magic Studio que son sacar un modelo que ya no quisieron actualizar que no contaba con animaciones y hacerle las animaciones unas cuantas mejoras y ya vender la actualización o venderlo como mod nuevo a quienes no lo hayan adquirido la cosa con este mod es que salió sin chasis bueno, el único chasis con el que salió es Volvo entonces la única variante que te podías encontrar era Volvo en cuanto a volante y transmisión y motor y otra cosa de las que también les viene fallando siempre a los mods de DMX son estos, los retrovisores interiores que ven que tiene ese tono rosado y encima texturizado como con blanco cuando aquí por fuera vemos perfectamente en la pintura que no debería estar así y por dentro se ve así rosado entonces es un error que encontré también en creo que en el Grand no sé si en la LV también pero pero pues para hacer un relanzamiento está algo decepcionante y además eso de que solo le puedas poner Volvo yo entiendo que si le sabes o si ves un tutorial puedes hacer el puedes cambiar tranquilamente el volante el motor y todo lo que hago yo siempre con los videos para que traiga los motores y los sonidos de CD3 de shop pero para quien no lo sabe o quien no le interesa hacer eso y solo solo compra los mods para jugar y ya que yo creo que es la mayoría de gente pues no no creo que esté padre y se supone que parece ser el Patreon para probar las cosas antes antes de lanzarlas en el foro y que se tuviera retroalimentación y los errores se corrigieran no sé si el día de hoy o ayer fue cuando publicaron que ya estaba disponible la actualización de este i6 en el Patreon y que iba a tener ahora añadido este chasis el Scania que yo no tengo esa actualización porque no estoy suscrito al Patreon yo lo tengo en el foro pero le pude como siempre cambiar el volante, transmisión y motor modificando el archivo del de la partida mediante códigos y ya con eso se logra y estaba corroborando si no se iba a mandar por esta rutilla que es por lo único que decidí venir para acá y si nos va a tocar esta que es a Mexicali bien, no entiendo por qué pero no sé si es algo de la definición del autobús pero a cualquier mod de BMX que le pongo su lo que ya repetí como perico unas 10 veces su motor, transmisión y volante es que aunque sea de los mods de CD3D Shop se sigue arrancando el autobús en cuarta, quinta o séptima velocidad pues suena muy suena muy raro cuando cuando estás arrancando que arranque en séptima porque como que le hacen falta revoluciones para arrancar que es lo normal, ¿no? para eso tiene 12 velocidades ahí vamos ingresando a la zona de curvas bien, pasamos un poco curvas no sé si debería de saber el nombre de esta autopista o tramo no sé si es la rumorosa la verdad no me consta no tengo ni idea pero pero vamos por aquí porque se veían curvas por eso decidí desde que estaba haciendo la la ruta del ABC que iba a hacer esta ruta dije, sí, me la voy a aventar se ve chingona se ve interesante para traerla al canal se me olvidó hacerlo al principio pero si ya está hasta acá con Pita Adán García te mando un saludo gracias por el apoyo por andar viendo o escuchando los videos y ya saben quien quiera una ruta tengo una sugerencia de ruta con alguna línea en específico pues la deje en los comentarios y se planea y se hace que ya se realizó con varias chingada puede ir por acá yo creo que sí también estuvo medio grado esta zona de topes otra vez la pinche casete y su problema con los nodos déjame pasar no, no me va a dejar ni aunque le acelere me va a dejar así que ay cabrón es que hay un pobre carro híjole misión fracasada ahí está ya sentinela rumorosa huevos es la rumorosa nada más eso viene lo que les iba a decir de este i6 es que vean bien el exterior y la verdad es que a mí no me gusta tanto cómo quedó el exterior van a decir que siempre ando repitiendo lo mismo con cada modelo pero no de dbmx considero que tienen varios modelos que están muy realistas muy muy bien modelados y muy parecidos a a lo que es la vida real como el o sea casi todos el gran del 9700 el v el mp mx el pb también pero lo que es este i6 y el 9800 que están actualmente a la venta no no me gustan mucho me gusta mucho el interior sin embargo el exterior no tanto de hecho por eso me gusta más el cuando salió este lo llegué a usar mucho porque me gustaba mucho el interior a pesar de que en ese entonces todavía no me ponía mamón con eso de la de los sonidos de motor y y eso de andar cambiándolo con definiciones en el archivo de de la partida pero se disfrutaba porque el interior está bien hecho y ahí va un nata aquí en la rumorosa quién sabe qué hace aquí el güey pero aún así va en berguís o yo voy exageradamente lento pero supongo que con aproximadamente cuarenta y tantas personas a bordo creo que es mejor priorizar la integridad física de los mismos no maneja con precaución no sé qué madres yo creo que dice que hay que usar retarder esta curva se ve algo cerrada yo creo que por aquí por donde se vean las rocas ameritan la la poderosísima miniatura pero rompiendo una o más bien regresando quién sabe cuál de las dos sea pero ya tenía rato que no que no sacaba miniatura en en pleno video no me detenía a sacar captura porque para no interrumpir la dinámica del video que básicamente es yo hablando pero supongo que es mejor darle fluidez aunque ahorita tenía que buscar la la miniatura y si no me gusta entonces voy a buscar ya cuando no esté grabando ya nos dejamos de cosas en realidad esta línea no no creo que que haya cubierto alguna vez y estoy seguro que no cubre esta ruta la línea valle del guadiana si la cubre estrella blanca pero con agua caliente y elite select ambas líneas en select es el servicio ejecutivo de estrella blanca son básicamente los mismos autobuses pero con diferente diseño de pintura y bajo diferente marca para encajar mejor en sus mercados de todo el país que estrella blanca es el único o más bien es la línea que más cubre destinos en todo el país porque te la encuentras en el norte viene en el norte y te la encuentras en guerrero te la encuentras en oaxaca estrella blanca entonces está casi en todos lados creo que no están en chiapas ni en quintana ro o sea nada de esa zona pero lo cubren bastante bien todo a estos güey se la apela completamente lo del convenio de no invasión de ruta que así es como debería de ser que todas las líneas tuvieran acceso a a rutas de todo el país que pudieran ingresar a todos los estados con la misma marca o quizás desarrollando nuevas para para penetrar en distintos mercados pero pues una cosa es el ser y otra cosa es lo que debería ser y aquí no sé qué traen no sé si se dieron cuenta pero con esta actualización la inteligencia artificial se puso más pendeja para los accidentes este güey no sé qué está haciendo ahí a ver luces de caracol y a ver qué pasa no pues sí se estrellaron los panas yo creo que voy a aplicar la la terracería no voy a aplicar otra vez la cámara cero porque hace rato el chaneque game en su bueno chaneque en su directo dijo que se tenía que ser realista no que obviamente en la vida real te encuentras algo así ni modo que apliques la pinche cámara cero y reaparezcas el el autobús o el tractocamión que vayas manejando entonces lo más sensato ahorita sería en una situación así utilizarla la terra sería no y la verdad no no es sensato he visto que algunos autobuses cuando hay bloqueos o cosas de mucho tráfico se van por por la terracería sí pero es un pinche autobús de no sé cuántos metros de altura y quién sabe cuánto peso y obviamente con la con las irregularidades del terreno pues le va a costar y quizás esté en peligro de volcar así que hay que tener cuidado yo lo hice así nada más porque es un juego así que aquí no pasa nada más o menos respeto el realismo no sé si no no creo hay una zona de chihuahua que está que cuando toca nieve toca nevadas pues sí les toca quedar separados mucho tiempo en el tráfico he visto los videos de que a ver si alguien puede ir a llevarles comida a la pobre gente imagínense vi un video de no sé si de omnibus o de creo que era de futura que por las condiciones de de la nieve pues mejor decidieron regresarse a su destino porque ni iban a avanzar y tampoco iban a recibirlo lo suficiente para poder esperar ahí a que pudieran lograran avanzar entonces decidieron decidió el chofer hacer la maniobra para para retornar sobre el camillón para regresarse a su origen que quién sabe dónde era la verdad pues sí la armó aunque yo no sé si como en eeuu sería de utilidad que trajeran las cadenas de para las llantas que cuando obviamente en la zona y y en la época que podría pasar pues que vayan preparados y que los capaciten para eso a los conductores pero obviamente no nada más se detiene el tráfico por ellos sino también por los automóviles y ya que no se puede no se puede circular pero digo yo si si es algo que suele ocurrir pues por qué no no prepararse para ello mediante medidas del gobierno de lo que sea pero bueno la verdad no no tengo mucho conocimiento del tema hablo desde mi ignorancia y de mis pensamientos de si es facilísimo estoy consciente de que no lo es pero es un pensamiento nada más y se acabó bien rápido la rumorosa no duró mucho el tramo creo que voy a rebasar este compa tengo chance no son varios olviden son un montón y van en fila si me iba a aventar a rebasar pero como les valió madre esto de de ir pisando el acotamiento pues ya ya no me pude animar a rebasar porque son un montón ahí en fila ahí viene un bus un i8 de noreste con su extinta extinto diseño de pintura de pintura paz descanse ese glorioso diseño junto al de tap y así como van las cosas quien sabe si si ómnibus de México vaya a ser lo mismo con otras líneas ya que le chingó le chingó varios i8 e i6 a no sé si i6 también pero le chingaron esos a flecha roja para para su servicio plus de no sé si de ovnius o de tap pero eran de los flecha roja plus de los que iban de toluca querétaro y y ahora están bajo esa o más bien representados con ese diseño de ovnius de México pero no sé si con emblema de tap de ovnius o de noreste me imagino que no le que no le cambiaron el el interior aunque los asientos eran distintos a los que utiliza ovnius de México pero pues sí está muy mal que le o bueno no sé si decidieron disolver esa ruta o esa línea la de flecha roja plus quién sabe si no haya funcionado pero pues no manes compra autobuses nuevos o de liga de los tuyos se ve muy manchado que que le quiten la flecha roja plus sus unidades aunque obviamente sí si son accionistas mayoritarios y les pertenece obviamente van a hacer lo que se les dé su puta gana pero si en esa línea ya tienes unidades de modelo reciente y bastante presentables pues por qué quitárselas y además que no se ve mucha influencia más que en el servicio no se ve nada diferente más que solo se cambia de pintura o sea el tap tap y noreste siguen siendo lo mismo pero por fuera son omnibus de méxico y ya es todo aunque por algunos videos que había visto de ya saben de los dioses de este canal que son manuel granados dagar de movilbus y ruso guzmán pues había visto que este video me rebasó no, no había visto eso sino que no se ofrece el servicio de primera o más bien no está actualizado el servicio de primera y a veces el ejecutivo o el plus se vende como primera primera preferencial o algo así pero que no es completamente ejecutivo o sea digamos que es una de OGL sin con lo necesario para ejecutivo excepto las pantallas individuales entonces algo así viene a ser esos falsos plus de ómnibus de México TAP y noreste no había visto que llevaba doble gps el de aquí de la izquierda y este de highway este del del menú del menú F3 vamos el chingo con este I6 que los que tienen el mod o más bien no creo que nadie se haya dado cuenta pero lo pueden corroborar los que tienen el mod que ni en la parte de atrás ni en la parte de enfrente tiene emblemas de Volvo ustedes dirán ah como lo logró porque yo pensaba traer este ya que venía solo con Volvo pensaba traerlo aunque no fuera realista con el chasis Volvo y su volante Volvo pero como no me funcionó bien en eso aunque lo intenté hacer con modificando mi perfil la partida del perfil pues mejor decidí traer este Scania el Irizar con chasis Scania y para que no se hubiera cagado con el logo de Volvo ahí los emblemas de Volvo probé algo que había leído pero no estaba seguro de que funcionara es que cuando tienes piezas que son que no pertenecen directamente al camión sino que están ahí como accesorio intercambiable pero que no te las deja por defecto quitarlas el juego pues nada más como partida guardada buscas la definición de ese accesorio y en lugar de la definición real del accesorio ponos cualquier cosa yo puse una palabra así aleatoria y ya con eso se reemplazó casetas san luís río colorado para que durara muy muy pero muy poquito el video pude haber escogido llegar a mexicali en lugar de aquí pero creo que en mexicali si hay centrales pero aquí también entonces mejor llegar aquí para que se alargara más la ruta y el video y que quedara más interesante y entretenido ahorita que me inspiré a decir hablar mis tonterías mientras manejo ya que acabo de ver el video de movilbus que se fue a zacatlán en el la línea turística Kukulcán en un Irizar New Century dije madre ya me agarró la la inspiración voy a voy a grabar mi video para mañana o sea para hoy jueves 8 de diciembre entonces ya vamos llegando siempre contigo en cada esquina Otxo antes estaba el eslogan de que salía en la tele y en la radio de enoxo come más por unos después ya le pusieron lo de a la vuelta de tu vida porque antes de que cualquier mamada que notaba la gente se plasmara en los memes pues creo que si era algo común que nos encontráramos Oxxos en todos lados más accesible que no sé cualquier servicio básico pero ahí está el pinche Oxxo o sea es caro tiene buena variedad pero es caro pero es lo que pagas con tener un Oxxo en accesible en donde lo requieras pues es la posibilidad de tener algo que te haga falta de adquirirlo y de no tener que acudir a un a una aurrera o a una una tienda de autoservicio más grande entonces lo que pagas con Oxxo todo está bien pinche caro es la accesibilidad aunque te encuentres que unos chetos de 60 gramos los dan a 30 baros ay cabrón eso si está feo los bolillos a más de 2 baros las tortillas en más de 20 baros la economía de este país está yendo al carajo que sigue mods de dbmx a 500 pesos no por favor ya llegamos aquí a san luis río colorado está algo pequeña en la central pequeña pero acogedora no pasa nada están los panas de chihuahuenses y futura lo que le hace falta aquí es no aquí sino en general al a los buses de dbmx en específico al ibizar y 8 le falta ese skin de agua caliente select he visto fotos no las he visto en detalle para saber si está difícil de realizar el diseño así que quizás algún día lo haga aunque ahora mismo tengo en mente hacer un rolling bits de que es una línea de primera plus pero ya veremos a ver en qué resulta así que fue todo hasta aquí dejamos este poderoso y 6 de valle del guadiana que tuvo como destino san luis río colorado partiendo desde tijuana ahí con los panas del sistema el experto en madrificaciones así que ya fue todo ahora sí ahí nos vemos suscríbanse y gracias por ver los vídeos y y Gracias por ver el video.